y no hay mucha elaboración de fútbol ni jugadas muy preconcebidas ni nada parecido, de momento intentan cada uno por el otro pero no ha habido nada que sea un sobresalto para ninguna defensa y bueno, vamos a ver si ajustan un poco las tuercas pide para Balboa, Balboa abre por el sector derecho después pide al arco, va a Beliente, está a gol ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Defensor Amporti! ¡Aliente! Se metió por el sector izquierdo un remate foribundo en segundo palo con una jugada divina la tocaron tuya y mía, robaron pasa en profundidad se metió Baliente para el sector izquierdo y valientemente mandó la pelota afuera en el arco del río de la plata que tanto nombramos ¡Ahí! ¡Valiente! ¡Defensor Amporti Nuno! ¡Darubi a cero! Y bueno, se dio una linda jugada tocando, devolviendo, jugando de primera lo que mejor sabe hacer defensor lo hicieron de una vez por todas antes no hacían nada de eso entonces, ¿qué pasaba? nada no había chances no había oportunidades no había peligro cuando se decidieron a tocar de primera hacer paredes a jugar como deben jugar apareció el primer gol del partido se pone en ventaja defensor excelente jugada excelente definición el resultado es defensor uno ¡Darubi a cero! ¡Pero qué rapidez de la jugada! ¡Qué rapidero que fue la jugada! la definición la jugada el tuyo y mía el toque toque pim pum pan ¡Amigas, amigos! ¡Gol defensor Sporting! ¡Aquí arranca ganando la avioneta! los de afuera no son de palo punto com y la radio del hincha somos Revolución Revolución 98 no es punto com punto bar avanza con la pelota por el sector derecho el jugador del equipo defensor ¡Y se viene el gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Róbanle la pelota! ¡Pero el sector derecho para Duarte! ¡Gol! ¡Defensor Sporting! ¡Anderson Duarte! ¡Era la figura del partido! ¡Amigas y amigos! ¡Se mandó por el sector derecho! ¡Anderson Duarte! ¡Gol estábamos comentando los posibles cambios! ¡Lo madrugó a todo el equipo violeta! ¡Rómanle la pelota! ¡Se la dieron en corte para el Anderson! ¡Se metó! ¡Y la mandó a guardar la figura del partido! ¡Defensor Sporting! ¡Con un gol del vestuario! ¡Con Anderson! ¡El campeón del mundo! ¡Dijo que estoy! ¡Defensor 2! ¡Dalubio 0! Había dicho hace treves instantes ¡Defensor le había dado la última advertencia a Danubio la próxima golpe! ¡Y se lo dio! ¡Anderson Duarte se lo merecía! ¡Qué bien el ojito Rodríguez! ¡Se pasa en profundidad! ¡Qué descuido nuevamente por ese sector de Danubio! ¡Le dieron otro cachón! ¡Lo dejaron mano a mano! ¡No perdonó al juvenil! ¡Se lo merecía! ¡Dos a cero! ¡Defensor! ¡Amigas, amigos! ¡Pasa a ganar Defensor Sporting! ¡Con goles rápidos! ¡Con goles del vestuario! ¡Con goles que realmente impactan! ¡Nosotros comentando los posibles cambios de Danubio! ¡Y Defensor metió un pase en profundidad! ¡Se metió en Tazón Duarte! ¡La figura del partido! Aparte, no solamente el gol el pase y la habilitación deja pasar el Izari porque la podía haber agarrado él, la dejó pasar porque lo vio Anderson Duarte Muy bien, ¿eh? Muy bien Pero fue rapidísimo todo, ¿eh? Muy rápido, Rafa, ¿eh? Rápido, dinámico como debía ser pero aparte aprovechó Defensor le quedó una y en el principio del segundo tiempo golpeó cuando debía golpear Vamos a ver si ahora Ococonde empieza a movilizar el banco de suplentes Está bien con lo que ha sido el trámite de partido Había dos goles de diferencia entre Danubio y Defensor y Danubio Mi entender, ¿no? Vamos a ver si Danubio ahora puede aprovechar y mejorar, ¿no? Engancha la pelota del equipo Danubiano Se viene el cepillo levanta al centro cabezazo de Maiz ¡Está! ¡Gol! 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 ¡De Danubio! Amigos, amigos un cabezazo por Ibundo Vamos a ver si fue Maiz si fue el cepillo levantaron centro el cabezazo fue rápida la jugada Amigas, amigos el cabezazo por el medio ya les voy a confirmar quién hizo el gol si fue Maiz o el cepillo Amigas, amigos tocan la pelota de primera levantan un centro y el equipo de Danubiano convierte el descuento cuando el Defensor había convertido en segundo descuenta el equipo de Danubio Amigas, amigos vamos a ver quién fue fue Maiz fue Maiz estuve bien por lo menos pero como lo festejó tanto el cepillo fue Guillermo Maiz que pone en el descuento de las figuras también del partido de Danubio Hace poco me preguntaste de dónde podía venir el tanto de Danubio y Guillermo Maiz es el que puede hacer la diferencia qué importante este descuento enseguida qué importante que no lo deje tomar impulso a Defensor el elenco de la Franja y que no lo deje asentarse en el partido y que diga esto acá no está liquidado esto acá todavía sigue qué jugada por izquierda pero mirá eludiendo a uno eludiendo a otro levantando el centro se la puso en la cabeza la verdad cuando hay estos destellos de calidad cuando hay estas jugadas que Alejo Cruz que elude a uno elude a otro qué bien que levanta el centro y aparece el jugador Guillermo Maiz se la cambia de palo en el área chica dice Danubio todavía no estoy muerto todavía la voy a pelear qué lindo que se pone el partido no veamos bien quién era el que había desbordado tampoco en el gol dije May porque dije May lo vi bien no habíamos visto bien pero como salió festejando tanto el cepillo capaz que fue él que cabeció no se ve un pomo en los nubos en la camiseta Danubio hay que decirlo descuenta el danubiano se pone caliente el partido desde afuera no son de palo punto com la radio del hincha somos revolución revolución 989 punto com punto bar está lindo el partido